¿Qué es el secretario general? Nosotros lo que hacemos es, por supuesto, llegar al dueño del vehículo y citarlo a la intendencia, a tránsito, mostrarle la denuncia que tiene y empezar a trabajar con ese vehículo que el dueño sepa o el que lo conduce, en este caso, y en la calle lo mismo. ¿Han tenido ustedes en este último tiempo alguna, se han hecho algún vehículo que estaría funcionando de forma antirreglamentaria? No, estos son los primeros expedientes que tenemos. Como te digo, es la única manera que tenemos de empezar a trabajar un vehículo que anda en la calle, supuestamente tacitrucho, con una denuncia de alguien y un expediente. ¿Pasaría entonces por denuncia de un pasajero o de un presunto colega? De la manera que pueden llegar son varias, con fotos, con alguna prueba, que se pueda hacer el expediente y ahí empieza a trabajar en la división de tránsito. Ellos hablan de 65 autos que están oficialmente autorizados y hablan que se triplica los fines de semana. ¿Son exageradas también esas cifras? Autorizados no están. No sé lo que quisieron decir. Autorizados no están. Y la manera que nosotros podemos trabajar es vía una denuncia y empezar a trabajar en esos vehículos que lo denuncian. De una tercera persona que pudo haber tenido un problema de pago, le dijo un precio, le cobró otro, y bueno, esa persona va hasta tránsito, lo denuncia. Como tuvimos, taxistas que hicieron la denuncia y se está trabajando en esa chapa de esos vehículos, con fotos, con las pruebas que tenemos. También hablan de punto de meta que no le han sido comunicados las últimas actualizaciones de tarifas. ¿Eso corresponde a Intendencia? Sí, eso más corresponde a Hacienda. Pero ¿qué pasa? Ya viene del Ministerio de Economía. O sea, no es que la Intendencia regula eso. Ya vienen los precios y lo que hace la Intendencia es comunicar. Ellos tienen el tema del reloj, pero eso viene del Ministerio de Economía, no viene de la Intendencia.